en este video vamos a ver como jugar con teclado y raton cualquier juego que tengas instalado en tu telefono android y ademas vas a poder jugar con cero lag es decir sin retraso y sin que los juegos detecten que estas jugando con teclado y raton hace poco hice un video sobre como jugar con teclado raton y ademas conectando el telefono a la television por hdmi y bueno el caso es que para conectar el teclado y raton use un dispositivo que se conecta por bluetooth al telefono y a mi me funcionaba bien y comparti mi experiencia en el video pero en telefonos de gama baja parece que no funciona tan bien y que debia ir con retraso porque recibi algunos comentarios diciendo que le iba mal con lag y que los dispositivos que conectan por cable van mucho mejor que los que conectan por bluetooth asi que voy a mostrar como funciona este pequeño controlador que se conecta al telefono por el cable de carga el controlador viene con dos puertos usb para conectar un teclado y un raton da igual el orden en cualquiera de los dos conecta y funciona tiene el cable usb a tipo c para alimentar el propio controlador y nos queda este puerto usb para conectar nuestro telefono y por ultimo este boton de aqui en la parte de arriba sirve para apagar o encender el dispositivo otro de los comentarios que recibi es que no se debe jugar y cargar al mismo tiempo el telefono porque la bateria se degrada antes o incluso explota bueno sin entrar en detalle de si explota o no lo cierto es que estos aparatos apenas cargan el telefono lo he comprobado con un medidor conectando el teclado raton y el controlador y consume 0,17 amperios si conecto el telefono al controlador llega a 0,67 amperios en total realmente al telefono llegarian 0,5 amperios que cuando estas jugando un tiempo no llega ni a cargar el telefono se sigue descargando mas lentamente pero se descarga por lo que la bateria no va a sufrir un deterioro mayor estos aparatillos requieren de una aplicacion para funcionar que en este caso se llama geek gamer que esta en play store y lo importante es que una vez este instalada vayamos a los ajustes de la aplicacion y quitemos el ahorro de la bateria de android para que no se cierre la aplicacion mientras jugamos asi que lo ponemos sin restricciones de ahorro de bateria y que inicie automaticamente cuando conectemos el controlador la primera vez saldran estas ventanas para asociar el dispositivo a la aplicacion geek gamer y a lo mejor no te aparece la aplicacion como conectado porque posiblemente el aparato esta en modo procesador mediatek si pulsamos control f3 se pone en modo compatibilidad para procesadores mediatek y si pulsamos control f4 sirve para procesadores snapdragon que es el procesador que tiene este poco x3 nfc para procesadores snapdragon que es con lo que yo he probado el controlador solo lo puedes conectar por cable no tienes que activar el bluetooth ni la depuracion usb en cambio si lo pones en un telefono con procesador mediatek y pulsas control f3 entonces tendras que conectar el telefono por bluetooth al controlador y tambien por cable y ademas tendras que activar en ese caso la depuracion usb desde esta ventana añadimos los juegos y la primera vez que entremos a uno vamos a dar permisos para que de acceso al uso y tambien para que se muestre sobre otras aplicaciones una vez iniciado el juego a la izquierda aparece un acceso directo a varias funciones como por ejemplo esconder el mapeo de teclas esta aplicacion geek gamer te asocia un mapeo de teclas a la mayoria de juegos shooter por lo que no vas a tener que empezar de cero a mapear las teclas de una en una activamos el mapa de teclas desde esta ventana y suele tener algunos fallos este mapeo por ejemplo el raton no mueve el personaje en 360 grados sino de izquierda a derecha y bueno pues fijaos el simbolo del raton que esta aqui en medio y podemos editar los controles por ejemplo la sensibilidad y un monton de ajustes pero lo que voy a hacer para que el personaje se mueva bien es situar el simbolo del raton en el lado derecho de la pantalla y pulsamos en save pulsando la pantalla podemos crear nuevas teclas de mapeo con un monton de funciones para editar la tecla y bueno dejare la tecla r para cuando aparezca en pantalla el boton de recargar arma y pongo encima la tecla r la verdad que va bastante bien se puede jugar sin retardo y funciona con un monton de juegos como call of duty free file por supuesto player battlegrounds incluso fortnite que suele ser un juego bastante exigente pues muchos moviles los echa de la partida porque supuestamente no cumple los requisitos pero que si tu telefono no tiene problemas para jugar a fortnite tambien podras jugarlo perfectamente con teclado y raton bueno pues hasta aqui el video si te ha gustado pulsa like y nos vemos en el proximo video